Y en ese momento, al final, van a haber que cortar el motor, porque miren, los blabberings ahora que estoy haciendo, en breves y tantos, las risas así en plan, que me salen de vez en cuando, que son nervísimos, que no debería tener nerviosismo, mira, y las, 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 las cortadas que hago de vez en cuando, eso es, es el nerviosismo, que no debería existir en mí, antiguamente en mí no había nerviosismo, yo era perfecto. Eso es, otra cosa, ja, se nos hace creer que no somos perfectos, ay, cada individuo es un universo, cada universo es un individuo, grande y poderoso, pero no compensa, no compensa, porque a un universo complejo y extraño no lo puedes esclavizar, y es lo que interesa, esclavizar a la gente, esclavizar, dilo bien alto, esclavizar, todos esclavos, ¿por qué? Ay, eso ya, eso ya, eso ya, eso ya, es algo que, que no, se comprende, o sí, o sí. Y ahora vamos a cogerles, ¿no? O sí, no, o sí, o sí.